Baby, dile al corazón que lo nuestro terminó Dile que todo se acabó Explícale que esto murió Y a pesar del tiempo, hoy toca decir adiós Vaya adiós, se acabó Ya no queda nada de eso que hubo entre tú y yo Se aprendí a estar sin ti No guardo rencores, espero que seas feliz Vaya amor, se acabó Ya no queda nada de eso que hubo entre tú y yo Si aprendí a estar sin ti Baby, no guardo rencores, espero que seas feliz Baby, dile al corazón que lo nuestro se murió Por mucho que lo intentes, aquí ya no hay amor Y aunque quieran luchar, nadie manda en el corazón Nada dura pa' siempre y te deseo lo mejor Nuestro no fui yo, no es culpable, no fui yo Tú lo sabes bien, la culpa fue de los dos Los abrazos tan fríos, la monotonía ganó La casa está vacía, hay que saber decir adiós Puse los enfermisos, dañaron la relación Cansado de las peleas Cansado de las peleas, mami nuestro fin llegó Ay amor, esto se acabó Ya no queda nada de eso que hubo entre tú y yo Ya aprendí a estar sin ti Baby, no guardo rencores, espero que seas feliz Yo lo sé, no soy perfecto, sé que tuve mis errores Si no nos entendemos, más adelante hay mejores Es duro para ti, verme cruzar la puerta Y saber que en otra cama encontré a quien me completa Tus celos enfermizos dañaron la relación Cansado de las peleas, nuestro tiempo al fin llegó Tus celos enfermizos dañaron la relación Cansado de las peleas, nuestro tiempo al fin llegó Ay amor, esto se acabó Ya no queda nada de eso que hubo entre tú y yo Ya aprendí a estar sin ti Baby, no guardo rencores, espero que seas feliz Cansado de las peleas, nuestro tiempo al fin Qué te han hecho, mi amor, esto se acabó Ya no queda nada de eso que hubo entre tú y yo Ya aprendí a estar sin ti Y no guardo rencores, espero que seas feliz Gota el relonging Se ponen un poco de algo que es suficiente Este Gonzalo es otra vez ¡Ah!